¿Qué hablaron Kate Middleton y el príncipe William durante el trupín de color? Bueno, pues os lo voy a contar porque un experto en comunicación ha analizado todos los momentos del evento militar que supuso la reaparición de Kate Middleton. Perdonad si no se oye bien este vídeo, por favor, subidle el volumen, pero estoy ahí en el extranjero, el micrófono que tenía no funcionaba y he tenido que utilizar otro de emergencia y veo que no recoge bien las palabras. Bueno, antes de pasar a lo que dice el experto en comunicación y como no sé cuándo me va a dar tiempo a grabar otro vídeo, vamos con una ronda de noticias breves, cosas que se están comentando aquí en Reino Unido y una de ellas tiene que ver con el Royal Ascot 2024, ya sabéis, lo de los caballos, donde apareció Gabriela de Windsor, la viuda de Thomas Kingston. Y bueno, pues aquí un poco lo que se habla es que el príncipe William parece estar lanzando una sutil indirecta a la familia Middleton, a su familia política, a los padres de Kate. ¿Por qué? Porque ellos también estuvieron en ese evento y sin embargo, pues no ha habido ninguna foto con ellos. La prensa británica nos ha estado vendiendo durante mucho tiempo, que había una relación fantástica y que William pasaba mucho tiempo con ellos. Y incluso se habló de acuerdos, negociaciones por el negocio ruinoso y que tuvieron, pues eso, que declarar en bancarrota los padres de Kate Middleton. Otra de las cosas que ya comentamos aquí es el regreso de Gabriela de Windsor. Se la vio en Ascot después de la trágica muerte de su esposo. Esto se ha tomado con cierto escepticismo, ya que parece extraño que ella esté lidiando muy bien con este asunto mientras asiste a eventos a los que solía asistir junto a su marido. Más asuntos, tensión continua entre el rey Carlos III y su hermano, el príncipe Andrew, el ex marido de Sarah Ferguson, el padre de las princesas de York. Debido al tema que ya hablamos, que es que parece que, ¿os acordáis un poco del tema de la casa? Que el hermano lo quería echar, pero el otro no se quería ir. Bueno, pues se acusan, la percepción general, es que Camila estaría detrás de todo esto con el objetivo de obtener la casa de Andrew. ¿Y Carlos III le va a decir que no a Camila? Pues no. Esto está causando, de hecho, un enfrentamiento legal y posibles conflictos futuros que los va a heredar, en este caso, el príncipe William. Y volviendo un poco a los Middleton, a los padres de Kate, este regreso en el Royal Ascot, regreso público, se está viendo como una especie de movimiento calculado de relaciones públicas para presentar una imagen unificada y feliz de la familia, posiblemente para distraer de controversias y escándalos pasados. ¿Qué puede haber de verdad? Bueno, hay tendencia, un poco por estas fechas, a que la familia Windsor, la familia real británica, esté un poco en el ojo del huracán con controversias y escándalos. Y ojo, porque todavía no hemos tocado el tema de Harry y Meghan, ya sabéis, el tema favorito de los tabloides británicos. Vamos a pasar ahora sí con la información. Tenía que dar estas noticias breves, que posiblemente las ampliaré en otros vídeos, pero como digo, como no sé cuándo me va a dar tiempo a grabar otro, prefiero ya quitarme las de encima e informar. Me queda una cosa, por cierto, sabéis que William estuvo en Frankfurt en el partido de Inglaterra contra Dinamarca y estuvo ahí con el rey de Dinamarca, este que estaba medio relacionado con Genoveva Casanova, bueno, un truán. Esto ha llamado bastante la atención, porque, bueno, si es verdad que no es de su edad, es más de la edad del rey Felipe, pero en cualquier caso, cuidadito con las compañías, William. Bien, experto en comunicación ha hablado sobre las conversaciones que pudieron tener Kate Middleton y el príncipe William en el balcón del Trooping the Colors. Yo esto siempre lo veo un poco como relleno informativo, pero me ha llamado la atención el nivel de detalle. Yo soy muy escéptico en cuanto a esto. Bueno, pues dice este lector de labios que ha analizado un poco esa conversación que tuvieron durante el Trooping the Colors a ojos de la luz pública y ha sugerido que habría problemas entre ellos. Según los informes, William le dijo ¿Puedes aceptar que ganaste? A lo que Kate respondió No importa. Sí notaron una cosa que aquí también notamos y era que la sonrisa de Kate parecía forzada. Si nos encontramos con una sonrisa forzada, sabemos lo que significa cierta tensión. Al final vemos un poco que coincide la percepción del público con la de estos supuestos expertos en comunicación. Comentaron sobre la pareja diciendo que parecían tristes y tensos, que sugiere que pudo haber problemas subyacentes durante el evento y además notaron esa sonrisa limitada y forzada de Kate Middleton para las cámaras. Han llegado a advertir que existiría cierta fricción continua entre los dos. Al final vemos un poco yo creo que a ver, yo soy muy escéptico con esto porque me parecen también que es un poco decir obviedades pero en este sentido sí hay que matizar un poco que efectivamente la primera impresión que tuvimos de Kate Middleton en el coche de caballos bueno, pues era un poco no sé cómo decirla normal, natural para luego aparecer con una sonrisa que no resultaba tan natural como otras veces. Los más puristas justifican esto con el tema de la enfermedad y bueno, aquí hasta donde cada uno quiera creer evidentemente. Pero sí es verdad que existe como una especie de doble moral si lo comparamos en este caso con las noticias negativas que ocurren al hermano de William, a Harry y a su pareja Meghan Markle. Los tabloides dan por hecho de que la gente se cree y acepta fácilmente todas esas noticias mientras que luego cuando encontramos cosas sobre William y Kate Middleton ellos se atreven a desmentir estos tabloides británicos informaciones que salen de prensa internacional como si nada muchas veces yo creo que se les ha pillado más en renuncios y en noticias falsas a estos tabloides sensacionalistas que es realmente un poco la percepción general que puede tener el público con lo que ve. Bueno, yo con esto pues como digo yo tengo un cierto tono de escepticismo me parece que los expertos en comunicación pueden ser cualquiera y que en ese sentido yo creo que no sé si se puede mirar más allá de una simple conversación que puede ser tienes una cosita aquí en el labio quítatela yo sinceramente no creo mucho no creo mucho en esto ahora esto es como los vídeos que hay aquí de medios y videntes en Youtube hablando de este tema cogemos un poquito de allí otro poquito de aquí decimos unas cuantas obviedades y ale ya hemos acertado con lo que le ha pasado a Kate Middleton bueno como digo estoy aquí en Reino Unido me sorprende porque es verdad bueno me muevo en unos círculos un tanto un tanto especiales pero si es verdad que me comentan que el asunto de Kate Middleton en el London Clinic la filtración de informes médicos que es un tema que ha preocupado bastante el hackeo de los informes de Carlos III y de la princesa de Gales ha sido un tema que bueno se ha metido hasta seguridad nacional internacional y otro tipo de agencias fuera de Reino Unido debido a la gravedad del asunto que la gravedad no era filtrar que era lo que tenía uno lo que tenía otra era un poco pues directamente una invasión importante de la privacidad he preguntado si Kate Middleton realmente estuvo en el London Clinic y bueno pues ¿sabéis cuál ha sido la respuesta? no te podemos decir nada y me ha sorprendido me ha sorprendido bastante aquí hemos dado diferentes informaciones incluso de gente que dice que bueno que Londres al final es un pueblo y que aquí todo el mundo se entera de todo y bueno la naturaleza de esa cirugía abdominal y bueno yo me he encontrado como no podía ser de otra manera con un secretismo con una privacidad por parte de compañeros que gente trabajadora de allí que no dice absolutamente nada con lo cual me hace pensar varias cosas una que Kate en este sentido podría no estar no haber pasado por el London Clinic y que fuera una maniobra de distracción porque a mí me insisten mucho con todo este tema de la seguridad y y respecto a lo de los médicos italianos dicen que bueno pues que no se lo esperaban que hablase uno de los médicos para decir el tipo bueno no el tipo sino para hablar de la cirugía de Kate Middleton yo como digo aquí cada uno que saque un poco sus propias conclusiones yo creo que en el medio siempre encontraremos la máxima verdad y y ya está lo dejo por aquí no sé cuando voy a poder hacer otro vídeo espero ya si puedo mañana si no no sé no sé no sé porque ahí tengo tengo por ahí otras noticias pero es que no me da tiempo entonces bueno pues os combino a que os suscribáis para cuando aparezca otro nuevo vídeo y nada más eso suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción también podéis dejar vuestras opiniones en comentarios y nada más gracias por estar ahí y por la paciencia que yo creo que este vídeo está sonando muy flojito gracias